¡Muchachos! Pensaran que ya es muy noche, pero pues es que aquí en Mexicali ya saben que... Bueno no, ya todo pinche país ya se hace de noche bien pinche temprano Y aquí está el Tony, no sé, vení a ver igual poquito Como que en frente, ¿no? Nada, nada se ve No sé, no se ve, nada porque se ve atrás Oye, no soy tan negro Pinche güey, ya te dijimos 5 veces que ibas a hacer tu pinche especialidad chingadera El ceviche de salchichón ¿Comida de China que no es comida de China? Comida de China, boludo Es la primera vez que nos acompaña en un video de tu cine desde el principio, ¿qué opinas? No, está bien verga, güey, nunca había pisado en la plaza Nunca te hayan sacado, papi No, es una felicidad tan grande, conocer la ciudad Señor Guaymas, ¿qué opinas del tiro del jueves al Chávez contra el traveso de Arce? Ah, pinche tiro tan mamón No mames Me dijeron que se dieron buenos vergas Tú, mi culero Es bien mamón, güey, pinche traveso todo así, güey Y el pinche Julio esquivándole todo, güey Así mona Uy, es cierto, esta es la comida china Sí ¿Será? Vaya y es la comida china Ya no aguantó acá, la solitaria Quiero 10 acá Vamos a hacer ceviche ¿Quieres una naranja? ¿Quieres una naranja? ¿Quieres una naranja? Delicioso ¿Quieres una naranja o no? Delicioso ¿Quieres una naranja? No, pura verga, quiero esa madre ¿No quieras una naranja? ¿Quieres una naranja? ¿Qué porno haces? ¿Qué porno haces? Naranja Veste tu la pichita de bronca Te servía, pinche chamaco baboso Es un mandarín No, güey, ten cuidado, güey Nos van a correr así, fiendes tus pendejadas Ay, pues Ay, pues Ay, que hubiera que El limón, siempre lo vas a agarrar el más aguadito ¿Ese que está podrido acá? No, el más aguadito, no Es que el más podrido es el que está amarillo Ah, perro, pero también está aguado Como ese, ese está amarillo ¿Eh? Ay, si es limón amarillo ¿Y si es limón amarillo? Ya sabe ese hombre Yo siempre le he dicho Si es dulce amarillo, seguro que es juguillo, güey Y ese amargo si le son Si, trae mucho chachón Se rió, boñate Uy, guacha Esta bien picante, güey Que peor, ¿no? ¿Qué dijiste? Es que me senté y dice el negro Es que tú viste así, después de lanzo, güey Después de llegar un güey, después de hacer algo, güey Y le volamos con el flujador Es súper grande Es la buena táctica Y el vato ahí dice, no, pero bueno Siéntate morro, güey Lo siento Te moran ahí ¿Por qué no me digan que está tonto morro? Aquí estamos con mi primo Luca Comprando los ingredientes Deliciosos ingredientes, chavos Continuamos Esta es genial, el producto es el aceite Se transforman acá en Doritos Se fue Blaming Hot acá De hecho no es mucha diferencia Si es diferencia, ¿cómo no? Acá él viene de Alemania ¿Puedes salir en un video de YouTube? No A ver Mira, mira, prueba esa chicadera ¿Cuál es la diferencia del precio? ¿Cuál es la diferencia del precio? ¿Cuál es la diferencia del precio? A ver si es cierto A ver si es cierto El catador de Winnie Es California Es California Tiene razón, saben igual Me mintieron ¿Señor Salchichero tiene razón? Es California ¿Tienes una cosa del precio? No Ok, ok, tiene mucha razón Está bueno ¿Quieren el paquete? ¿O la mitad del otro? No, el paquete de California No, el paquete de California No, pues el California no Yo de California, California Si no, si no, el paquete ¿Quieren el paquete? 153 pesos 3 pesos a la verga esta bien esta bien esta bien es justo nos pusieron a contar los Wines al vaso los estuvo sacando uno por uno hay que abrir el paquete tienes que insipirle la impresa tu lo estabas contando por eso no saliste ah el papa con la boca ah siempre la agarraba del pobre del baje el pobre el señor salchicha me dijo muchas gracias esta salchicha esta al revés por eso no funcionaba la enfocación y nos vamos a preguntar si la salchicha tiene su lado como distingues cuando una salchicha esta al revés por que me las preguntas Ese es el mambo que yo me aseguro porque te fuiste todo Pues quiere meter el bancarroto Compra de la imitación Compra todo lo que diga marca ley Digo el vato como quisiera ser youtuber No vender pinches guinices Es que las salchichas me gustan mucho Es cierto si lo miras este video Es el primer vato que nos sigue cotorreo Por andar agarrando las salchichas Pero valen bien caras ¿Cuántas? Salud Abre en español Lo bueno que no es el karate Yo puse que hablaba en japonés En taca taca Buenas tardes Es que era buena impresión Pues algo gratis Pero no creo nada Y se fue acá nomás Digo ya van a empezar con sus mamás Estos morros Digo pa que verga que No tengo tiempo ¿Para qué preguntar? Me pasé nada Busqué alguna expresión Estas algo gratis Como Y de volante La película de Ricardo mismo se enreverta Y se parece que yo soy un chico Con la verga Y el vato es pendejo ¿Para eso me interrumpen? ¿Para eso me interrumpen? ¿Para eso se va a suicidar? Yo soy un... ¿Para que se puede haber curado y agarrar cura con otro? ¿Para que yo? ¿Para que estoy diciendo que es su colección? De seguro Se sentó para mí era ahí a volar De seguro era su colección de años De acá No, esta pieza me la regaló mi tío Que no sé Yo me quedé wey Me la quedé mirándose ¿Qué pedo? Si es aguitado wey Eh, para todos aquellos que dicen que no soy gracioso Anda En cuanto dijiste esa pendejada El de que estaba bien caro Dijo como que Está complicado Ya que veo tu pendejada Y digo No, ya ¿Qué necesidad tengo? Dijo el vato Mira, está un trailer ¡No! 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 Si, con las culeras ¡No! ¡Comida china ¡Comida china! ¡Jajaja ! Pero no, ¿eno? Como... 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 Como canción ¡Jajaja! Dale, dale 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 ¡Comida china! ¡¡Jajaja ! downtown ¡Ay, oye! ¡Comida china ! ¡Somida china! ¡Doj se ven casse partner! ¡Lo decían casseUSACI Saemas! ¿En serio? ¿Te sacó de donde hablar español, güey? Ya te... Todavía la bruma era para agarrar cura, pero me batearon. Pero el vato también como que... Oye, todos se están bateando, Tony. También el vato como que se envergó. Como que nadie, nadie. Está agarrando cura. Nadie tiene tu cura, Tony. Nadie tiene tu cura, Tony. No me da así. No me da así, ni nada. Ser de inculto. Ey, no me veas. No tengo mi tapado. No tengo nada. Ah, qué jodido. Voy a beber ceviche de salchicha a la verga. Ajá. Ah, a la verga. A la verga. El pedo dice que vamos a hacer una comida botanera realmente. Y cualquier persona lo puede hacer. El chiste de esta comida es el toque que tú le des. El único toque que le puedo hacer es el siguiente. Oh, qué rico. Chale, ya perdimos la pascianza, ¿no? ¡Claro! Pero, ¿vos las manos? El pedo fue más. Oh, sí, güey, güey. Este, aguanta. A ver, primero que nada. A ver, primero que nada. A ver, güey más. Los ingredientes, por favor. A ver, güey más. A ver, la mano Juan Luis. Este, los ingredientes. Winnie. 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 Para los del norte, para los del sur, ya le dicen salchicha en los muy nacos. Salchicha. 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 La pregunta es, señor chef, ¿tiene su lado para cortar? Más ¿no? O sea, está lo muy bien o está bien? Buena, hay gente. ¿Cómo sabes que cosas que o halen? Sí, pero lo hacíamos de la mano. Aquí lo hacíamos de la mano. Porque el mino ahí estaba un, tan 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 tan. Pero ¿ no acuerda que podía hacerlo así? ¿Puedes lo han podido ver todo o qué? Cal Elizabeth. Tomate chicos. Tomate. Salchicha Salchichón, Ariel Clamato Clamato Dos clamatos, eh Dos clamatos El verdadero, el hecho de Mexicali, el güey ¿A quién le compraste la salchicha, mijo? Limones Limoncillos ¿A quién le compraste la salchicha? Ah, pues es para los patrones, ¿no? No, pues están viendo ese, ya hace el video Ah, pues ahora sí, ya dile al señor salchichón, mi hijo ¿Te gustaría tenerlo así, ¿no? ¿A poco no? No, ya lo tengo así El morro Me enterraba las nalgas ¡Perozo, porazo! Tortillas No mames, no te vas Que no son tortillas Yo se las hago así ¿Qué le entro con las nalgas, chichas? Ah, no, 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 no Y ya, la verga, ¿no? Ok ¿Y salsa, y salsa pequín para, si nos sentimos muy orientales acá? Si te sientes acá traviesona, ¿qué? Porque ahora, en el 3-3-2, como va, el jamanga, toda la nave acá ¡Mira! ¡Nalgas chichas se pueden cortar la forma de forma! ¡Comida llena! ¡Comida llena! Vamos a hacer un inculco aquí ¡Miren! ¿Cómo se corta el Winnie, Weyman? Hay dos formas de cortar el Winnie Pero yo siempre lo corto así a rodajas, ¿no? Pero, hay otra forma, que es media luna, Liz A ver, vamos a ver la táctica del Weyman Cualquiera lo sabe, a la verga Lo cortas a la mitad, y ya después, uno media luna Así, media luna, es hermoso ¡Mira, va a ser morro! ¡Está sin trabajar, no es de tonto, se corta con el jama! ¡Ey! ¡No estuve infancia, cabrón! ¡Mira, sí! Esta es la que le dicen media luna, vuelvo a repetir, ¿no, wey? Media luna, le cortas a la mitad, así, todo Eso lo vas a repetir una vez Y, de repente, ya lo partes así, ya la vez ¿Y ya todo se da infácil, ese, man? No, pues, no, pues... ¡Ay! ¿Te lo corto igual y luego hago tanta pendejada, wey? Sí, guay, más, wey, le pone nombre y todo el pedo, wey ¡No, yo no le puse nombre, esta madre existe, wey! ¿Qué más rosa era que sacó? ¡Je, je, je, je! A mí ya están, ¿qué? ¡No me da así, no! Esta es a la verga, pinche parrán ¡Je, je, je, je! ¡Ay, no hay una señora papa, pero... ¡Pero yo lo voy a cortar así! ¿Porque si es señora papa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Le gustaba la señora papa, no? ¡No es cierto! Era el señor que era de papa, menzúcar de cala ¡También le gustaba la señora papa! ¡Ey! ¡Pues la quería tragar! ¡Ok! ¡No me da así! ¡Ay, al final eso ya lo hiciste todos gordos, wey, wey! ¡Ah, pues, sí, es! ¡Ey, wey, está lleno de agua! ¡Le está echando pedos de la madera! ¡Hay que tener agua porque todo va a tener clamato y caldito, wey! ¡Pero esa wey de la llave! ¡Ay, muy bonita! ¡Muy nice, el barrio! ¡El barrio, el barrio! ¡Ay, metí yo el barrio y se cree bien nice! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡No me refiero a nada! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Ay, me refiero a la Forta Burger! ¡Míralo, míralo! ¡No, miro! ¡Pero en este de la Rhea y en los fuertes, acá! ¡Ah, sí, sí, eso es! ¡¿Por qué ha pasado de verga y en el Dario? ¡Nuncuelo dejar de comer, acá! ¡Me ha traicionado dos veces, pero el barrio también bueno! ¡Guache, el guine le salió caldillo acá! ¡Es el, es el... ¿Ya ahí está el caldillo? ¡Es el suero, es el suero! Comida Sina Te reto que te lo pongo Toma esa verga que poco hay más El vato como corta el Winnie con el hamacca ¿No necesitas ayudándose o algo? Está como pelejando Está llorando Dahan Comida Sina ¿Qué hora tengo que cocinar después de ti perros? A mí ahora si Para arreglar todo va a traer las luces Si vos también me emocionás Voy a contratar acá El maquillista y todo el coche No hay nada Vamos a traer a Ramsey Con el aceite Usaremos un poco de aceite de oliva Pero ¿Por qué no se me ocurrió agarrar un Winnie acá? De hecho A que no te veas unas cachetadas Tony Ese güey que tiene fotos Ya se va a puñetear ahorita A mí me ha hecho como La animación del Darío No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Qué opinas de la manera de cortar el Winnie El huevo? Serse inculto Ok Ya callado Es que ya güey Ya valió verga güey Ya todos se jubilan güey Los generales se jubilan El rol Es que Tony hizo caso En nuestras vidas Ya güey todos son primavera Y el Tony ya güey Está en el otoño ya Está en el otoño ya Un verano también Un verano ¿Es que José José? ¿Hoy nunca te han dicho que te parezca a Chris Martin del Girl Play? El de los tres Vamos a ver cómo alaba ese pepino Va a salir bien hot Nooo Cuando le salga el cremita Es que ya está bien limpio Cuando esté bien pelado así Lo apuñetió como odio güey No mames Así lo hace Así se menea Es que así lo hace Porque como él no tiene el cuerito Tiene que ser con un chico de poder Es insensible Los que no tienen cuerito son bien insensibles Eres judío Eres judío Esto es cierto El de Coldplay también El judío El de Coldplay Y el de Coldplay es judío también Un chiquiris martis acá 8-8 8-8 perro Ey también los italianos tienen eso güey Pinto corto Neta Con razón salí medio italiano Para que sigan La receta Tiene que cortar el pepino En rodajas Tenías que hacerlo en cuadros O cuatro Y lo cortaste mal Tienes que haber cortado así a lo largo ¿Tú estás cocinando o qué pedo güey? Pero yo soy el chilo aquí para cocinar Voy a hacer una técnica bien sabrosa Le voy a echar tajit al pepino güey Por eso agarró a lo más grande Eh güey No voy a estar en grande ese tajito Porque de al lado todo es chiquito Y agarró el grande Pero uno se da un pichoco de la cara A ver no voy a llevar cosas No voy a dejar la valla en la partada Ya te he echado a este poquito de los winnie Yo también para acá Y le gusta el tabinero Pues tú está dejando la mitad de todo Y ese pepino ahí quedó Y los limones se viene a quedar un chingo güey Y un clamato nomás se van a deshidratar ¿Los putos limones? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que digo? ¿Cómo los pinches? ¿De qué las dices? No ¿Qué? 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 Es que le miré a la hoja ¿Cuál hoja? ¿Ni tengo nada? O sea, me volaste a ver los cuadrillos ¿Qué? 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 Le puso un pinto de gordo Le puso un pinto de gordo acá ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué? 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cómo estás, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero da más risa la ventaria de la mano que no tienes la alta Ay, si chicos, cuando el de mi peor era el de mi하신 del video El de mi que peor era el de mi peor El de mi que peor era el disco Pero bueno, pero el Enrique Todo va a sonar el mismo güey Es bueno, yo creo que es el mismo güey Pues la neta, Tony anduvo muy crisis Todo el mundo andaba fastidiando acá Sí, Tony fastidioso Con el chino sí te paraste ver Habla español Te volaste, te volaste No comí a la gente, no comí a la chino Hablas pa' el olor Tu puta madre, comí a la chino Pero también cantando la rona Es el himno nacional Es la cajosa que Se va cantando la vez Comida chino Ahora te digo que me voy a hacer No, 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 es compa Es compa, pero contigo Ya todo chido Abre que no me tengo No 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 ¿Cómo van, Guaymas? Bueno, al menos no se ha cortado ningún dedo Todavía sí Ah, ya se han cortado los dedos Pues ahí va uno Todo bien chicos, no vamos a ver Lo estamos cortando ¿Qué estás haciendo, Guaymas? ¿Churros locos o qué? Andan Me parecen la neta todos los churros Todos los mexicanos así, la mierda pendejada Estos son Winnie's locos acá, la neta Winnie's locos Winnie's Orochi La mendiga hacía la tiene esa amarilla Mentira Ahora me tocaba estar pedor Está amarilla Ya me dejé de romperme los huevos Está bien ácido De hecho antes de empezar el video El Nero se echó un pedote en que dióndo ahorita Ah, es que lo me lo andaba aguantando Ya cuando se fue la fundí No me voy a la comida No me voy a la comida No me voy a la comida Qué perro asco esta comida, eh, wey Esos, es, neta, wey Esos son los churros más locos más raros que he visto, la neta, wey Están muy pobres, eh De hecho, de hecho, como unas viejas Y tienen putos churros, wey En la de Hicuy compramos churros locos Y les ponían Winnie No, es cierto Pero estos, estos, ni tienen ni churros No, espérate, le van a echar jambo Jepa, qué pedo, ya estar o qué Ya va a estar, amigo Unos 100% y luego vamos a castigar al chingado a fumar el cuarto Entonces, si, ahí en la jauría puedes ponerte Los reactores, ¿a cuánto van a estar los reactores? De todo estar, pues A ver, wey, yo creo que los va a ver El va a hacer exportación ya, entonces Con unos 200 pesos el reactor Hay que meter la verga, el parado A la verga, 200 pesos, wey Ah, wey, si nos pagan los chobis Saca Me está dicho por los jagen, tienen que pagar No, tan chilo, van a estar con el reactor El Sanfelo Y si alguien se muere el trocutado Por eso madre, qué pedo Si le compran el libro feo al mani Ni modo que no le compran a mil reyes El mani ni lo venden Y ahora si nadie lo quiere Aunque está regalado De volar el mani Lo está mandando por inbox Y se lo ponen cancelar Dejar de seguir al mani Este, ese es el intermedio Chavos, como ya se acuerdan que un intermedio Era es para Federico de Atalia, le regalaron la camiseta Lucky Charms, acá El anciano, que en paso quedan así, chavos El anciano, pues ya se murió, no? Primero, pues se juntó Y el segundo, se cortó la pelona Porque ya no vale quedan como 3 alhambres Agarraron la所 Jajajajaja Oye, que mire la cola agarrada de 3 grandes Y ya se cae uno No vale quedan 3 alhambres Ya no vale Ya no vale estaban quedando las cuerdas Guardafamos acá al lado Y la cajuela se estaba cayendo Jajajajajajaja Que cierto como que Estaba quedando la señora buena Mira una foto esta A mi me ha gustado Mierda? la pelona si La otra tambien ¿No vas a te gustaban así? ¿Qué? ¿Ni una poco madre? No, la pelona la de Sin Albur Ajá, Sin Albur, la pelona si me gustaba, me acuerdo Mira, aquí estaba revelado Ah, bueno, ¿qué? Estaba niño, estaba niño, estaba niño Estaba bien, comida china Comida china Entonces la vida se quedó, comida china Cuando la mire, ella toda lenta acá Comida china Ejajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Comida china Comida ¡Shariaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Comida, comidaaaa Tomando viejas, mira, en acá ¿還有 rato le mando una Carta y todo nos mandelle una carta? Yo no me mando Ini una carta nunca le mando una carta a nadie Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajonte Que le invitada es durchgo Y surgió Jeremy . Enrico Pereira Si llega a esta parte, vas a bailar el verga y... Yo me voy a dejar el comentario Yo cuando estaba chiquito, tenía como 13 años Me quieren culiar a una mierda de... Hombre ese día, llegábamos y me pudo el perro acá Y llegó un pichico, escuchó uno y... ¡Todo mejor por un rojero! Y le digo, ¡sumbo! Se asomió el pichico, ¡sumbo! ¡Jajajajaja! Y empezamos a hablar tan simple que yo... La confusión... A ver, ¿qué es lo más ridículo que han hecho ante una mujer? O sea, algo que alguien quería conquistar, pero hicieron algo bien ridículo... Yo nunca, yo nunca... ¡Árbate acá! Estábamos en un charco, así en una banqueta Y ella se quedó así a la roya... ¡Ayuda, que me ayudes a cruzar! Y yo... La agarré así a una celda y la hice así Y se vio muy ridículo acá Y se te salió un pedido, ¿qué? Sí, supuestamente era hacerle así... No, pero era agarré así... ¡Ah! ¡Jajajaja! Se fue... Se fue... Se fue... Lleva como siete... ¡Jajajaja! ¡Ayuda, que sí! ¡Jajajaja! Está guardándolo para la semana y llenando... ¡Jajajaja! Se come uno y el otro se lo guarda abajo de las paredes... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Para echarmele el cabello! ¡Ah! ¡Samos generosos! ¡Eh, güey! ¡No le quitas las semillas, mi amor! ¡Una semilla! ¿Cuántos limones fueron, señor Chef? ¡El putero, güey! ¡Jajajaja! ¡Una semana! Ahora va el tajín, ahora va el tajín, chicos ¡El tajín, chavos! ¡Jajajaja! ¡Lleva tenaz, tenaz, tenaz! ¡Lleva tenaz! ¡Lleva tenaz! ¡Lleva tenaz! ¡Mere de yo-yo sacando mi jotillo! ¡Seamos generosos! Ay, pero... ¡No se me gusta! ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm! 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 ¿Quién te dijo eso? ¡Mi mamá! El clamato es jugo de verga, eh Ah, pues ¿a poco nomás? ¿Todo? ¿Los dos? Sí, todo ese, ese, ese. No, el de los dos no, el otro va a sobrar ¡Mita madre! Ay, mira, así echamos salecita aquí Pero bátenle Echamos salecita acá Así ¡Mmm! ¡Bátenle! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Mira nomás! No, vamos a agarrar como unas dos tortaditas Escuchan bien Escuchan bien Ah, como cuando se la puñetea en la animación Suena como una vallana Eso es como en los Gentais Esos camarones parecen Winnies, güey, más Pobre un camarón Parecen Parecen Winnies, chicos Esa salsa, por Dios, güey, no me echaste ni verga Echale más Echale más salsa Tampoco, cuando tu papá te decía que te pegas una vergüiza con el morrido del vecino acá, no lo hacías huevo Huevo con chorizo Sí, porque si no me partió la mano que hacía Tu papá, ¿qué te decía? Comía así Y así, pues chicos, siguenle batiendo hasta que digan Sabes que arroñé la receta tan culera ¿Qué? ¿No tostaba todo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No te quiero probar así Para esto, ¿verdad? ¡Exacto! O sea, si se come le echas un guin y lo metes al de allí. ¿En la melonesa? En el huevo, o sea que... ¡Mamelo! Lo meto a la boca desde yo. Me dijo la verga. Y la melonesa en mi huevo. Parate que es un chiste que haga reírse de acá. Debería en una nos dimos, ¿entiendes? Si te dan una de ti, no me compro. La habrá copiado. Primero prueba. A ver, que te parece su invento. Está bien bueno. ¿Tú qué opinas, señor Tony Fashion? No sé, son camarones. A ver la pendeja que inventamos. Yo creo que sabe a pinche Winnie's con la nada de cosas mal. Pues sí, no tiene nada de chiste. Mal le agarro así. Ella no se rompió una cuarta vez. No me voy a dar un toque. Putanera nomás. Pinche cochinero, wey. Me la neta, eh. Me la gusta más. Huele frío con tu señor. Es que me da cuenta que... Pinche cochinero, wey. Bueno, con la verga, wey. Tenía razón pinche y comía pendeja, wey. Es que no se... Nos metió toda la vez. Nos hizo ver una cara de mesa. Nos taparon en mano. Nos taparon en mano. Los presentes son que fuéramos. Vamos a comer chile. Y ella cantó. No, 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 no. No, no. No te pariríao, wey. ¿Qué es esto? No, no, no te dijeron que... Lo ando. Está muy ensayo. Lo sacó la mano. No se le couple como si hubiera un wini 3 cl climate No, míró en el top de las 10 por descubierlo PodreTymearca Yo me llevo de taquina Lo miró de Leon Uno doce Luciferia pent Cólo El huevo está desguajado y ya va a comer las papilletas Nos metió la roja ¿Quién me va a agarrar eso? Yo si le voy a quitar el huevo por cierto Te voy a quitar lo del lunes y lo del martes Bueno pues chavos, esto fue lo que cocinamos hoy Lo recomiendo, pues la neta no Mejor pueden comprarse unos churros locos por 20 pesos Y si tienen churros Estos churros locos están en plazo No, 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 no esta receta del stream dígale a sus compas que compren porque no cuesta la dieta los ahorren chavos pasar esta mierda es una estrategia chicos ustedes tienen la culpa de obligarlos a esa verga a los que tengan la culpa de la estrategia chicos hay mas, unas palabras para nuestra gente esto es saber chingar a la gente chicos y te encanta oye mas estas despedido la gente pues comiste y tu negro que pedo ya pensé a la verga bueno pensé a la verga hasta la proxima gracias miembros por apoyar y pues ya saben nuevos videos cada mes de cocina y de pendejadas y sin more